¿Cómo deconstruirse en el patriarcado sin morir en el intento? Imaginemos que esto es el patriarcado. ¡Una vez por todas! ¿Y ahora Adán no quiere ponerse el bajo? ¡Y ahora Adán no quiere ponerse el bajo! Ese recobeto no lo desentrañen y ustedes mismos, ¿eh? No volveremos los ojos hacia lo que realmente importa. ¡Vosotras! Es la posibilidad real de que desaparezcan a mi hija. Nuestra reconstrucción seguro ayudará ¡Que toda la nación se sabe de verdad!